¡Ah, qué flojera! Porque yo soy guapo Porque yo soy guapo El guapo más guapo Porque yo soy guapo El diablo más guapo Porque yo soy guapo Cuando me estás ¡Ah! 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 Dear Mr. Alpaca We are pleased to inform you That your application for Wove has been accepted And here by sending you your idea In the list of arms in Europa We wish you a blessed day Best regards to Wove team Yeah Juanito Tus calzoncillos Sí mamá ¡Ah! ¡Ah! Hey, here I am already at my first farm, the Wolf. I just arrived in this small village, and I even got my own room. My host told me that you will need some help with harvesting potatoes later, so I can take a first look at the garden. And if the weather is fine, maybe we can have a quick look at the neighbor lady's well-tended gardens as well, if you know what I mean. Oye, amiga, ¿las papas ya están listas para sacar de la tierra? Sí, ya llevan casi cuatro meses, pero también depende de la variedad. ¿Y esto cómo se llama? Red Lady. ¡Uh, Red Lady! Sí. ¿Te gustan las papas, Juanito? Las Lady Papas, sí. Aquí, mira, esta planta ya está seca, así que ya se puede cosechar la papa. A ver. ¿Y eso es todo? No, las papas quedan más abajo para que no llegue la luz del sol. Con demasiada luz se quedan verdes y tóxicas por la sustancia de solanina. ¿Solanina? ¿Qué pasa si te comes demasiadas papas tóxicas? Puedes tener irritaciones de caganta, dolor de cabeza, vómito... Oh, mira, cae ahí abajo, parece una piedra. Oh, una tortura. Tengo un amigo arqueólogo que trabaja en Sacsayhuaman. ¿Me puedo llamar para preguntar? No, espera. Ya lo tengo. ¡Guau! ¡Qué grande! Y eso es todo de una planta. Tengo 15 plantas más. ¿Me vas a ayudar, Juanito? Con la papa de Red Ladies, sí. I like the ladies and the ladies like me. Y, ¿qué rica papas key? Y, ¿qué rica papas key? Y, ¿qué rica papas key?